Te voy a decir algo que me ha traído mucha paz y sabiduría a mi vida. No hagas nada. Deja de dar explicaciones. Deja de justificarte. Deja de mandar mensajes a quien no responde. Deja de luchar por tu relación o por tu amistad. Deja de salvar a quien no quiere ser salvado. Deja de rescatar a quien no quiere ser rescatado. Mira, y te explico de una manera muy breve algo que es bastante complejo. Los seres humanos por naturaleza reaccionamos. Hay toda una composición psicológica dentro de nosotros que nos hace reaccionar. Podemos reaccionar desde nuestras heridas, desde nuestro ego, desde nuestra baja autoestima, desde un montón de lugares. Y solo los seres humanos tenemos la opción de pausar antes de reaccionar. Viene eso doloroso, la traición, la mentira, el regaño, la ofensa. O sea, eso que tanto te afecta llega, ¿qué voy a hacer con esto? Y yo vengo a decirte que no hagas nada. No sé, a lo mejor alguien anda hablando cosas malas tuyas, yo qué sé. Y tú normalmente vas a reaccionar, vas a querer escribir, vas a querer aclarar las cosas, vas a querer decirle a todo el mundo, no, esa no soy yo, les juro que esto no pasó, les juro que yo no soy así, les juro, la, 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 la. Pero lo que es, es tranquila. Las cosas caen por su propio peso. No tengas miedo a que te malentiendan, no tengas miedo a que anden hablando de ti. Las cosas son lo que son y todo a su tiempo cae. No tengas miedo a que te malentiendan, no tengas miedo a que te malentiendan, no tengas miedo a que te malentiendan.